... en París, tiene un grado en Máster en Diseño Gráfico en el Campus de Fontier en París. Es diseñador gráfico y diseñadora de arte en proyectos con agencias libres. Démosle un aplauso a Emily Marshall, por favor. También se encuentra con nosotros Nicole Nardi. Ella viene de Italia. Ella tiene una carrera en Economía Empresarial por la Universidad de Milano, Bicoca, en Milán, Italia. Ella fue asistente e intérprete en una empresa de manufactura en Renata. Voluntaria como profesora, voluntaria en el Mundial de Remo Máster Regata y actualmente es voluntaria en Pro International E.B. Quienes trabajan con niños con discapacidades. Démosle un fuerte aplauso, por favor, a Nicole Nardi, que viene de Italia. Bienvenidas. Lo siento para mi español, pero no hablo muy bien. Muchas gracias a todos, para todos. Me llamo Nicole y soy de Italia, vivo en Milán, tengo 22 años. Hola a todos, gracias. No hablo español tampoco, pero me llamo Emily, tengo 25 años y soy de París. Y hablo francés. Yo me llamo Emily, bonjour a todos. Y gracias mucho por vuestro apoyo, es magnífico lo que has hecho. Y nos estamos muy contentos de estar aquí con vos, a la TEC. Y esperamos que nos vamos a pasar un buen momento todos juntos durante un momento. Sí, mucho gusto. Básicamente el evento es un evento que en conjunto con el Tecnológico Superior de Ciudad Cerdán se metió un proyecto para la Asociación Vive México. La Asociación Vive México nos pide que en conjunto se desarrollen aptitudes académicas para los alumnos, en este caso el fortalecimiento del idioma inglés, y también la parte cultural y artística, en este caso también turística, y de asuntos indígenas que podamos generar como el propio municipio. Metimos este proyecto a finales del año pasado, y afortunadamente participaron otras instancias, en este caso fue la Tecnológica de Tehuacán, y también la Universidad Tecnológica de Huejotzingo, al conjunto con nosotros. La mayor parte fue enfocada al tema turístico e indígena, y obviamente fortalecer la parte esta de desarrollo de competencias para nuestros alumnos. En este caso el idioma inglés. Nos acompañan dos chicas, una viene de Francia, de París, Francia, y otra viene de Milán, Italia, la señorita Emily y la señorita Nicole. Ellas traen conocimientos en el idioma inglés, italiano, alemán, francés, y un poquito de portugués. Y la idea es esto, que pasen con nosotros alrededor de seis semanas, en actividades conjuntas con el municipio y en actividades propias del instituto. Vamos a desarrollar actividades académicas, actividades extraescolares, nos van a apoyar un poco en el tema este de la difusión con los bachilleratos. Sobre todo que conozcan la parte que se está haciendo para fortalecer el dominio en una segunda lengua por parte de nuestros estudiantes, y también que ellas conozcan la parte del proyecto de Vía México. ¿Cuál es la parte que nos pide el proyecto de Vía México? Pues que también conozcan la parte de nuestros municipios, de nuestras regiones. En este caso, pues nos tocó ser beneficiados, y yo le comentaba a la gente del municipio, veamos el proyecto como beneficio mutuo, tanto ustedes para el desarrollo turístico y también de difusión, y nosotros para la parte de nuestros estudiantes. Es correcto. De hecho, el proyecto también nos pide que tengamos una modalidad de adopción de extranjeras. En este caso, tenemos dos señoritas de la carrera de contador público de segundo y cuarto semestre, que fueron las que aplicaron para la adopción. En la adopción nos pidieron transporte, alimento, hospedaje, todos los servicios, obviamente, cubiertos por las familias de estas dos alumnas. Fuimos al tecnológico de Ciudad Cerdán, donde hicimos la firma de convenio, en donde el tecnológico nos cede a estas señoritas, nosotros nos hacemos cargo de ellas, y estas alumnas, a su vez, también nos acompañan al tecnológico de Cerdán, y nos encargan esta parte. La duración del proyecto es al 31 de marzo. Ya tenemos firmado también un convenio de colaboración con la gente del municipio, y en donde especificamos, bueno, la parte de nosotros, la parte académica, la parte extraescolar y la parte también turística y la parte de asuntos indígenas para el municipio. Gracias. Gracias.